Hola, hoy me voy a atrever con un pasodoble de Carlos Castellano Gómez, El toro y la luna, un pasodoble muy famoso, que hizo versión hasta Javier Solís hizo una versión de esta canción, muy conocida. Voy a ver qué tal me sale. La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Y cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua envistiéndola al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por las noches la maná, y es pintado de amapura y aceituna, y le puso campana en el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y los ceros lo bañan de plata. Y el torito que es bravío y de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. La luna sale esta noche con negra bata de cola, y un toro la está mirando entre la jara y la sombra. Y en la cara del agua del río, donde duerme la luna lunera, el torito de casta bravío la vigila como un centinela. Y otra vez el coro. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por las noches la maná, y es pintado de amapura y aceituna, y le puso campana en el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y los ceros lo bañan de plata. Y el torito que es bravío y de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. Y abanicos de colores parecen sus patas. Bueno, a ver qué os ha parecido. Yo soy bastante malo con estos temas en el paso doble, pero bueno. Vamos a hacerlo despacito, que seguro que vosotros veréis un tono mejor. Empezamos con la menor. La luna se está peinando. Re menor. Mi séptima. En los espejos del río. La menor. Y un toro la está mirando. Re menor. Mi séptima. Entre la jara escondío. Re menor. La menor. La menor. Cuando llega la alegre mañana. Re menor. Sol. Y la luna se escapa del río. Do. El torito. Fa. Se mete en el agua. La menor. En vistiéndolo. Re menor. Al ver que se ha ido. Mi séptima. Y ese toro enamorado de la luna. La. Que abandona por las noches la maná. Si menor. Es pintado de amapola y aceitura. Mi séptima. Y le puso campanero el mayor a la séptima. Mi séptima con nota de paso. Y por lo mejor otra vez. La. Los romeros de los montes le besan la frente. La séptima. Las estrellas y los ceros lo bañan de plata. Re menor. Y el torito que es bravío y de casta valiente. La. Abanicos de colores. Mi séptima. Parecen sus patas. Y ya terminamos. Abanicos de colores. Re menor. Mi séptima. Parecen sus patas. La. Mi mi séptima. La. Bueno. Pues os dejo la letra con los acordes en el blog. Y bueno. Pues a tocar y a cantar pasodobles. Que es muy divertido. Un abrazo muy fuerte. No hay quenar bien muy fuerte. Séptimo. Si la la oración es 사mediatamente en distancia. Esto